...de manera muy significativa la profesión de las mujeres. Esto se ha dado gracias sin duda a dos características que han tenido los movimientos de mujeres para poder lograr esto. Por una parte es tener la capacidad de trabajar las mujeres juntas, unidas. Esto significa que las mujeres que hoy ven en esta mesa, mujeres muy plurales, diversas, que vienen de diferentes partes del país, incluso hemos venido trabajando de manera plural, reconociendo que somos diferentes, que sin duda tenemos muchas diferencias, pero que nos une una lucha común, una lucha que significa estar unidas en un objetivo concreto. Y este objetivo concreto es seguir dando los siguientes pasos para que los derechos de las mujeres sean reconocidos todos y cada uno de ellos. Por eso es que la invitación es a que podamos iniciar estos procesos de articulación entre las mujeres, a que busquemos siempre la manera de promover estas alianzas estratégicas entre mujeres y hombres, que han sido nuestras aliadas en este camino. No podemos dejar de reconocer que en este camino una alianza fundamental han sido los institutos electorales, tanto a nivel federal como estatal y local, que nos han permitido seguir dando los siguientes pasos para reconocimiento a las mujeres y por supuesto también los tribunales electorales. Y seguir promoviendo estas alianzas estratégicas poniéndolo en el centro que necesitamos entre todas y todos hacer fuerza para vencer los obstáculos que las mujeres tenemos, para que las mujeres podamos realmente gozar de todos nuestros derechos, para que realmente podamos estar en los espacios donde se define la vida de los hombres y las mujeres de este país plena, cumpliendo paso a paso con este compromiso con las mujeres. Yo creo que en el caso de Oaxaca sin duda ha habido movimientos muy importantes que nos han permitido que hoy en día haya muchas más mujeres participando en estos espacios de representación y necesitamos sin duda que vamos a fortalecer estos espacios de las mujeres. Porque a pesar de que muchas veces parecen ir a la puerta atrás, que las mujeres que ahora estamos en los espacios de toma de decisiones ya no nos reduceremos nunca más a nuestra casa, muchas veces las resistencias que se viven en movimientos contrarios que vemos en diferentes partes de México, no solamente en México, sino en el mundo, buscan que haya retrocesos en este camino. Por eso hoy más que nunca es importante hacer un frente común, seguir unidos, trabajando con una agenda común, primero para hacer frente a una de las principales amenazas que tiene la propuesta política de las mujeres, que es la violencia. Esta violencia que busca limitar el derecho sobre los derechos públicos de los dos países. Pero después de ello, después de ser frente a este proceso de violencia política que están viviendo las mujeres, vamos a realmente poder tener mujeres empoderadas, tomando decisiones, haciendo que cambien y mejoren la vida de las otras mujeres y por supuesto de la sociedad de su conjunto. Por eso, en este encuentro que tenemos con mujeres en el Instituto Electoral en Oaxaca, con mujeres de los demás partidos, es una muestra de que se pueden hacer cosas de manera conjunta, de que podemos avanzar juntas y que es nuestro compromiso. Siempre he dicho que todas las mujeres que estamos hoy en este espacio, en los espacios en los que cada una nos informe, ya sea como funcionaria, como política, como profesionista, periodista, en fin, todas las mujeres que estamos hoy en día ejerciendo una producción, ha sido gracias a otras mujeres a ver hombres. Y sea posible que las mujeres estén participando en igualdad por lo menos de oportunidades. Y ahora tenemos el enorme reto de cambiar y formar para también generar igualdad de oportunidades. Solamente cuando tengamos la igualdad de oportunidades y de condiciones podemos hablar de igualdad sustantiva entre mujeres y mujeres. Y en este camino, en esta junta, nos vamos a encontrar aliadas para seguir avanzando. Yo no me resta más que representar, es mi compromiso, mi acompañamiento, para seguir trabajando juntas por los derechos de las mujeres y agradecer sin duda el apoyo y el acompañamiento que desde diferentes espacios hemos encontrado en otros momentos para darle vuelta a la violencia que lleven las mujeres. De manera particular, en el caso de Oaxaca, sabemos que enfrentamos muchos retos. Las mujeres que están ejerciendo hoy decisiones públicas en Oaxaca lo hacen en funciones realmente de adversidad. Y queremos decirles que estas mujeres que hoy estamos acá somos aliadas. Somos aliadas para acompañarles, para hacer el tema común a la violencia y para hacer que ustedes puedan ejercer ampliamente el derecho de decidir en sus comunidades. Nuevamente, muchas gracias por esta oportunidad. A todos los que han hecho posible la intervención a la distancia por este espacio y de verdad espero muy pronto poder hacerlo de frente por todos y todas ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Marta Cáceres, por su suelo. Entramos después del cierre de la participación de todas las diputadas y la magistrada para la sesión de preguntas y respuestas. A continuación, corresponde el turno a la diputada Lorena Villavicencio. Por favor, diputada. Sí, bueno, yo quisiera de manera muy breve decirles que yo desde que tengo 14 años decidí estudiar Derecho. porque siempre me irritó profundamente el tema de las injusticias y de las desigualdades. Y decirles que además yo creo que esto marcó mi vida, esta decisión que tomé tan joven y otra decisión que marcó mi vida y me hizo, me catapultó para estar en estas lides fue el hecho de ser madre muy joven. Y eso, bueno, pues fue un momento muy complicado en mi vida y yo creo que las adversidades es lo que te generan grandes crecimientos en la vida. Son los grandes maestros, dicen que los fracasos o las adversidades son los grandes maestros de la vida. Y bueno, quiero decirles que desde esa edad, desde los 14 años me decían la abogada en la escuela porque todas las causas perdidas yo las encabezaba. Entonces llegaba yo con el maestro de Historia y me decían y ahora Villavicencio, ¿a quién estás defendiendo? Entonces, yo no sé de dónde me salió esta vocación pero eso me permitió llegar a la Universidad, a la Facultad de Derecho de la UNAM donde realmente me transformó la vida me tocó un movimiento estudiantil muy importante que fue el del CEU en el 87 y bueno, pues a partir de ahí conocí a Porfirio Muñoz Redo Gautemocard, a las Ingenias Martínez en el movimiento de Corriente Democrática yo no tenía ninguna vida partidaria pero a partir de ahí inicié mi carrera política. Quiero decirles que fue difícil como mujer porque normalmente a mí me veía como una gente muy técnica entonces no me había dado la oportunidad de participar políticamente hasta que tomé la decisión de no pedirle permiso a nadie y de irme por la libre y disfruté la presidencia en ese momento del PRD en la Ciudad de México y le ganamos a una gente que estaba muy arraigada en la Ciudad de México que ustedes conocieron después le ganamos la plaza y así fuimos creciendo siempre en la adversidad pero siempre avanzando y yo creo que eso seguramente nos distingue a todas las que estamos aquí y decirles que me parece que tenemos para lograr muchos de los objetivos que hemos planteado tenemos que cruzar por un elemento que me parece fundamental que es el reconocimiento entre nosotras mismas eso nos ha faltado a las mujeres reconocernos reconocernos en nuestras capacidades finalmente yo creo que cada una de nosotras tenemos talentos tenemos habilidades y tenemos una enorme posibilidad de crecer esa es mi apuesta mi apuesta es por lograr ese espacio de reconocimiento entre nosotras mujeres y también un reconocimiento entre los hombres y las mujeres el feminismo me parece que tiene que ser ese espacio de reconocimiento del poder que tiene la mujer y del poder que tiene el hombre y de esa manera caminar juntos si somos distintos pero tenemos los mismos derechos y yo también creo que entre las cosas que tenemos que trabajar a fondo es en entender que está pasando con los hombres en este país siempre tratamos de entender la problemática de la mujer y vamos a luchar permanentemente por ampliar los derechos de las mujeres y de los hombres y de la humanidad en general pero también nos gustaría entender qué está pasando en la psique de los hombres porque también entiendo que todo este cambio de roles pues también ha implicado un ajuste de muchas cosas para los hombres y a mí se me gustaría entenderlo y decirles lo que aquí ya se dijo que al final la defensa de los derechos de las mujeres es la defensa de todos los derechos porque en el fondo contra lo que estamos peleando es contra la discriminación, contra la desigualdad lo que queremos es que todos y cada uno de ustedes tengan un ejercicio pleno de sus derechos y creo que solamente en el ejercicio pleno de los derechos encontraremos la paz en este país y finalmente decirles que la cuarta transformación no se puede concebir, no se debe concebir sin la participación decidida de las mujeres sin una agenda clara a favor de las mujeres por eso yo aprovecho este espacio para insistirle al presidente de la república que valore claramente el tema de las estancias infantiles por las implicaciones que tienen justamente para las mujeres que están en la búsqueda de su propia autonomía no son mujeres que están pidiendo dinero son mujeres que quieren ser autónomas entonces en razón de ello hay que pelear con toda la claridad y confundencia a favor de que se establezcan las políticas públicas que favorecen a las mujeres porque favoreciendo a las mujeres favorecemos a la familia, favorecemos a la sociedad y favorecemos a la humanidad ese sería mi mensaje y decirles quiero terminar con esto porque me encanta porque un día me dijeron que era la diputada rebelde y hiciste reclamarle al universal porque me había dicho que era la diputada rebelde y entonces le dije pero soy rebelde con causa pero al final encontré una reflexión que me encanta sobre el tema de la rebeldía que me parece que es muy importante como concepto de vida es una reflexión que hace Julio Anguita que fue el presidente del Partido Comunista o secretario del Partido Comunista en España que es una gente muy talentosa y dice la rebeldía no es un gesto altisonante no es un grito no es un insulto no es una pedrada ni una mala contestación es algo mucho más profundo la rebeldía es un grito de la inteligencia y la voluntad es un posicionamiento que nace de la mente y del corazón del fuego de querer cambiar lo otro son voces son chillidos son insultos son grasquidos la rebeldía es el posicionamiento de otros valores y la decisión de hacerles frente entonces me parece que con este concepto yo creo que es muy valioso andar por la vida pues con la rebeldía con una guía y terminaría diciendo que me parece que la inteligencia en la vida es muy importante pero si la inteligencia no va acompañada de la valentía no vamos a lograr los cambios que necesitamos en nuestras propias vidas y en este país con eso terminaría muchas gracias a continuación tenemos el cierre de la diputada Mariana Rodríguez bien adelante muchas gracias bueno pues yo para abundar un poco en lo que hemos estado platicando de lo que han dicho muy bien mis compañeras quisiera dejar en la mesa también el compromiso de nosotros y del partido revolucionario institucional para ir viendo o más bien alumbrando algunas de las causas que como mujeres nos deben importar ya platicamos ampliamente de estancias infantiles les quiero dejar aquí mi compromiso nuestro compromiso de seguir luchando por este programa pero también les quiero poner en la mesa el programa que tiene que ver con albergues hacia mujeres violentadas ese también con la causa de la corrupción se dijo que ya no se iban a apoyar a estos albergues y que efectivamente se iba a buscar otra manera de apoyar a las mujeres violentadas pero los que hemos trabajado en asuntos que tienen que ver con esas problemáticas sabemos que las mujeres salen de sus casas a medianoche descalzas golpeadas con los niños en las manos y lo que necesitan es tener un lugar donde sentirse seguras y donde poder acudir para que no les hagan más daño porque si no tendrían que dar la vuelta a la manzana y volverse a meter a su casa de donde han salido viendo con la persona que las ha estado violentando no les había yo comentado este tema en mi primera intervención pero si les quiero decir que es un tema en el que seguiremos insistiendo porque lo consideramos de primordial importancia no solo para descender el número de feminicidios que como se ha estado diciendo en muchos lugares del mundo han bajado los índices de homicidio pero aumentado los de feminicidio y aquí en nuestro país lamentablemente bueno pues es una realidad y parte de evitar o de prevenir estos feminicidios es que contemos con estos albergues a los cuales las mujeres violentadas puedan acudir entonces ese es nuestro compromiso otra cosa que les quería yo comentar es el sentido de responsabilidad que debemos de tener las mujeres que hemos tenido acceso porque hemos sido privilegiadas a una educación a poder ser la voz de otras mujeres y estar ahorita en estos espacios de toma de decisiones y donde podemos influir para nuestras causas entonces yo invitaría a todas las que estamos aquí a que aprovechemos estos espacios que tenemos ahorita para empoderarnos entre nosotras para echar luz en estos problemas que nosotros detectamos de manera muy sencilla ahorita que yo estaba hablando de cómo sale una persona violenta de su casa pero asentimos las mujeres ¿por qué? porque las mujeres sabemos de lo que hablamos sabemos de lo que seríamos capaces por defender a nuestros hijos sabemos de lo que seríamos capaces por poder llevar comida a nuestros hogares cuando se requiere de cuidar a nuestros hijos sabemos también de las condiciones diferentes que tenemos porque somos las principales cuidadoras también de adultos mayores entonces nosotros tenemos una doble o triple jornada en muchas circunstancias no únicamente la laboral formal sino la que tenemos en nuestras casas no solo de cuidadoras sino también de educadores entonces decir que el compromiso de las que ahorita estamos en este en este lugar de decisión sería continuar apoyándonos continuar empoderándonos y yo también quisiera tener aquí una reflexión que quería leer en cuanto a a lo que debemos de ser unas mujeres con otras mujeres y dice así debemos ser mujeres que otras mujeres puedan confiar tener el valor de decir a otra mujer directamente cuando te ha ofendido te ha lastimado o te ha decepcionado las mujeres las mujeres exitosas tienen una tribu leal de otras mujeres honestas y exitosas atrás de ellas no de mujeres que se odian no de mujeres que traicionan y debemos ser mujeres que ayuden a levantar y empoderar a otras mujeres este es mi compromiso este es mi deseo se los dejo aquí en la mesa y otra vez agradezco muchísimo la invitación que nos han hecho y el honor de haber compartido panel con estas mujeres tan valiosas muchísimas gracias muchas gracias diputada Mariana ministra que nos ha hablado de la sororidad y bueno vamos ahora con el turno de la magistral Elizabeth Bautista adelante muchas gracias licenciada Jessica pues me quedo con muchas cosas en la mente las escucho con mucha atención y coincido con todo lo que acaban de comentar tenemos una doble responsabilidad quienes tenemos el piso de tener un micrófono delante de nosotras y en esa responsabilidad yo me siento también parte porque todos los días hay que demostrarlo no solamente decirlo en el discurso no solamente hablar el micrófono sino también todos los días el hecho de de ser empáticas de saludar a nuestras compañeras de reconocerles el trabajo que ellas hacen incluso de de seguirlas y decir yo quiero ser como ella también es bien importante este reconocimiento que tenemos y debemos hacer nosotras las mujeres hacia otras mujeres quiero decirlo por ejemplo la necesidad Jéssica para mí es un referente muy importante la verdad en la menor oportunidad que tengo la presuno o la alcía Mónica también y digo mujeres muy importantes esta Carmelita también que para mí es una mujer excelente profesional lleva muchos años en el INE y son mujeres que me han dejado William la maestra Minerva que también para mí es un gran referente es una mujer con mucha capacidad con gran trayectoria y bueno no me cansaría de decirles cuánto para mí es importante tenerlas en vida las admiro realmente y sigo creciendo de esa manera entonces me siento muy afortunada y sí efectivamente todas necesitamos poner parte de lo que tenemos y dar a esta sociedad en cualquier escenario donde nos encontremos solamente de esta forma podemos cambiar como decía la diputada es la cultura es la educación son los valores es la fortaleza que tengamos nosotras que nos valoremos que reconozcamos quienes somos y tengamos una vida mejor en esta sociedad muchas gracias licenciada muchas gracias muchísimas gracias por esa participación y además por esas palabras tan valiosas que nos han dirigido a todas bueno hemos concluido con la participación de nuestras panelistas que se encuentran presentes y también con la participación de la diputada Marta Tagle ahora vamos a proceder a abrir la sesión de preguntas y respuestas si me pueden apoyar por favor y tenemos dos tres participaciones tres solicitudes adelante buenas tardes mi nombre es Magdalena Suárez Luna quiero en primer lugar felicitar al INE el Instituto Nacional Electoral que tuvo pues un muy buen acertado una buena acertada decisión de invitarlas para mi es un placer de verdad escuchar a varias mujeres de diferentes institutos políticos en que coinciden en muchas cosas que nosotras como mujeres necesitamos de verdad créanme que la política creo que para mi es esto servir de la mejor manera y ayudar a los ciudadanos sin importar los colores de los partidos yo creo que como mujeres escuché coincidimos nosotras las mujeres realizamos no solamente la labor como madres o como profesionistas tenemos múltiples ocupaciones dentro de la casa y fuera de la casa algo que los temas que tocaron para mi son muy importantes las instancias infantiles es un punto muy importante y quiero que se lleven esto ahí en donde ustedes están desde su trinchera estamos inconformes la mayoría de las mujeres porque efectivamente se ha utilizado el término de corrupción quizás en algunos lugares lo hay pero creo que también por eso existen las instituciones legales para castigar todo ese tipo de delitos yo en lo personal no estoy de acuerdo que limpiarlos depurarlos adelante porque la mayoría de las personas que estamos dentro del ámbito laboral la mayoría lo conformamos las mujeres en mi trabajo trato directamente con la gente y veo con mucha tristeza que muchas mujeres no tienen los recursos suficientes en primer lugar como para poder quedarse en la casa y poder atender a su familia como antes lo hacían las madres ¿verdad? ya tenemos nosotros la necesidad de también participar en el ámbito laboral entonces yo sí les voy a pedir por favor que este tema ¿sí? lo lleve no solamente en el aspecto teórico en lo práctico ¿sí? ahora quiero decirles también que yo no sabía que existían estos albergues de mujeres maltratadas de verdad créanme cuando yo escuché y vi reportajes sobre este tema créanme que me sorprendí no sé quién ideó este programa pero el que lo haya hecho ¿sí? fue muy acertado ¿por qué? porque a mí me ha tocado ver mujeres que a veces no son del lugar en donde viven sus familiares viven fuera sin embargo están pasando por este tipo de cosas ¿sí? y no tienen a dónde ir entonces yo les pido también que eso lo defiendan y tienen todo nuestro apoyo ahora también quiero pedirle aquí a los funcionarios del IEPCO a mí en lo personal me gustaría que este tipo de paneles también se llevara aquí con personas con mujeres de aquí de nuestro estado ¿sí? porque a nosotras por ejemplo nos gustaría participar y estar muy al pendiente sobre estos temas creo que son temas que a todos nos competen ¿sí? y como hace rato decía la diputada Mariana creo que juntas podemos lograr muchas cosas vamos a construir un México una patria mejor ¿sí? pero haciendo trabajo un trabajo serio un trabajo en el cual podamos también nosotros como sociedad formar parte de ello ¿sí? yo sí les pediría al presidente del IEPCO que invitara también aquí aquí en Oaxaca a todas las personas que tengan que ver con este tipo de trabajos que pudiera llevar la voz de todos nosotros muchas gracias y felicidades y les pido también al INE que no sea la última vez que vengan estas mujeres me gustaría tenerlas más seguido ¿sí? porque nos inspiran aprendemos a mí en lo personal me motiva yo tuve un hijo nada más yo trabajé y escribí ¿sí? y créanme les voy a decir algo creo que cuando nosotros sobre todo las mujeres como decía la diputada Lorena tomamos una decisión no hay quien nos pare yo en lo personal mis padres me decían yo nací en la sierra en la sierra me dijo mi madre y mi padre yo soy la primogénita de tres hermanos varones estudia para maestra o para secretaria las dos son actividades muy bonitas muy nobles pero yo quería ser profesionista salí de mi pueblo y créanme que encontré gente buena en mi camino que me dio esa oportunidad por eso nosotros si tuvimos oportunidad de prepararnos tenemos que tenderle la mano a la gente que necesita de verdad me motiva muchas gracias las felicito y que no sea la primera vez me gustaría que vinieran más a que hay estos foros porque nos enriquecen mucho muchas gracias muchas gracias por su intervención vamos a realizar escuchar las preguntas y finalmente las respuestas por parte de nuestras panelistas adelante la siguiente participación me parece que de este ahí exacto primero pues mi reconocimiento a agradecerle somos compañeras del partido nuestra diputada Alejandra García Morlán y pues bueno destacar todo lo que ustedes han dicho es muy importante para su servidora soy abogada mi nombre es Mirna López Torres soy regidora de derechos humanos y de igualdad de género aquí en el municipio de Oaxaca de Juárez y mucho de lo que ustedes plantean es de notable importancia pero sobre todo pedirles que no desistan que no paren el caso del tema de los matrimonios niñas parte de lo que ustedes fueron planteando fue algo de lo que marca mi vida y yo sé que en su momento para más mujeres lo va a marcar el hecho de yo soy tristeca de origen mi comunidad acostumbraba todavía a la venta de mujeres me salvé de que mi padre no tuviera esas ideas y que no aceptara al momento de la petición de venderme eso modifica mi vida sé que hay más mujeres todavía más niñas que todavía siguen siendo vendidas en la zona tinta y esa parte también es fuerte reconozco la parte donde la tierra le es negada a la mujer porque efectivamente a la mujer si se le sigue negando todavía esta parte del acceso a la tierra tienes que tener a un hijo o al hermano para que se dé y lo digo por conocimiento de causa trabajé en el ministro agrario nacional en mi estado y eso también nos llevó a conocer esta parte de la problemática fuimos de la generación donde no se ha ligado la lengua yo dejé de hablar con este precisamente por un programa nacional que te llevaba a dejar la lengua ¿por qué? porque eso era que discriminaba y el tema de la neutralización como nos decían nosotros tenerlo ya hacía menos y fue parte de la labor que en su momento tuvieron que generar nuestros padres siguiente punto de lo que ustedes plantean es importante que vayamos a esta parte del tema penal porque nuestras mujeres están siendo hacinadas y saturadas y los reclusores en los canales y a ellas nadie las visita nadie las defiende vemos en la fila para visitar a los varones a nuestros esposos a nuestros padres a nuestros hijos en los canales pero a las mujeres nadie las visita las dejan están olvidadas por situaciones donde en su momento ellas tuvieron que encontrar para salvar su vida y la de sus hijos y eso hizo que cometieran tal vez algún límite tal vez porque muchas veces no han sido asistidas siguiente punto que es muy importante para su servidora y que se debe de tomar y que debemos voltear a ver a las mujeres es precisamente la parte que nos toca en el tema de los refugios hoy en el municipio estamos dando la batalla a su servidora como directora del Instituto Municipal de la Mujer precisamente para el rescate de este refugio ¿por qué? porque como abogada yo sé muchas veces de lo que las mujeres salen huyendo y tienen que ponerse a salvo cuando esta mujer no contó con la casa de una amiga de la comadre para que le diera ese asilo ese respaldo ya no está o bien está en la cárcel y está con sus hijos y muchas han tenido que dar a los allá adentro esa es la parte donde decimos tenemos que guardar a ver reconozco el trabajo de la lucha de las mujeres feministas porque mucha de esta lucha que ellas han dado es precisamente para que su servidora hoy esté acá de las abogadas en materia electoral porque su servidora en muchas ocasiones también fue públicamente podía aspirar a ser suplente de un varón después se vinieron las reformas las cuales nos permitieron participar y fui candidata a la lucha federal en municipios o en distritos donde sabías que no ibas a ganar y por eso también reconozco esta parte que Ale dice donde muchas veces en nuestro partido político tenemos que dar esas batallas porque lo que está destinado para esas capacitaciones se vuelve en artículos de limpieza o otro tipo de subvenil y no son necesariamente aplicadas para nuestra capacitación siguiente punto que considero y trataré de ser lo más concreta posible es que los espacios a la educación en este caso fueran generados con una parte de becas y acompañamiento en verdad para las mujeres porque muchas hoy gracias al tema de las guarderías bueno yo tengo su madre de cuatro hijos y esos cuatro hijos bueno los tengo formación ya de bachillerato y carrera pero que implica a mi el tema de guarderías me favoreció aunque fue en el tiempo que no estaba subsidiada yo tuve que hacer uso de las guarderías pagadas con mi propio recurso pero si doy testimonio de que estas guarderías cambiaron la vida de las mujeres que me ayudaban en casa y que hacían un trabajo triple porque gracias a que alguien estaba pendiente de mi casa yo pude salir a trabajar pero ellas tenían ese subsidio porque el sueldo no era lo suficiente para poder parar como en su momento pude hacerlo yo la totalidad de una guardería por eso es muy importante para mi la labor que ustedes hacen insisto que mientras las mujeres no estemos en estos espacios y tomas de poder no podrán cambiar ni la política ni la vida de muchas mujeres hoy en mi municipio efectivamente soy regidora si otras mujeres en materia electoral hubieran dado la batalla para que con la transversal yo pudiera entrar yo no hubiera sido en su momento dentro de la tarilla síndico primero y como síndica primera yo era porque nuestro candidato a la presidencia era un varón de otra forma a mí ya me estaba mandando como al cuarto lugar no iba en esta parte acredité y demostré algo que muchas veces a los varones no se les pide ni se les acredita ni se les evalúa ni se les genera esa parte y entonces pude llegar como síndica pérdicos como parte del segundo bloque para resumir y sintetizo esa parte si alguien una mujer y más mujeres no estuvieran ahorita en esta parte pidiendo la sanción para el tema de las niñas casadas temprana edad contra la subvoluntad creo que habría muchas viernes como hoy están acá con muchas que yo raso estos espacios donde hoy decidimos asumir el campo donde hoy decidimos entrarle pero que nos consta como muchas mujeres están solo de membrete todavía en los espacios porque al interior de las comisiones que integramos dentro de nuestro municipio no se nos permite o nos mayoritean nos ponen los contrarios para que aunque no firmemos eso con lo que no estamos de acuerdo salga y lo último que quiero pedirles dentro de la oportunidad que me ha dado la vida es estar también al frente del tema de personas con discapacidad hoy quiero que todos volquen a ver esa parte a la parte más fuerte y que nos duele más como mujeres como país como Estado que son las niñas que son indígenas que son mujeres y que enfrentan alguna discapacidad porque a ellas por tener las barreras a las que se enfrentan las violan las abusan las tienen vacinadas escondidas y no hay nadie que se embarazan y muchas veces les tienen que aplicar esos aportos porque desconocen quién de la familia las violó eso es su grado de vulnerabilidad y pues yo les agradezco reconozco y yo les pido de verdad esas leyes no surgen pero sobre todo que se apliquen muchas gracias muchas gracias muy buenos días les agradezco a todas las participantes muy interesante la participación de cada una me permite me permitió identificar el enfoque de cada quien y me parece muy enriquecedor haberlas escuchado a todas mi pregunta es concreta desde el ámbito de su competencia les pregunto si ha existido el planteamiento la posibilidad de crear un nuevo ramo federal para el tema de combate y erradicación a la violencia y para impulsar el adelanto de las mujeres y la igualdad y erradicar la discriminación dado el escenario bastante complejo que está viviendo el país en ambos temas si bien es cierto le apostamos a transversalizar la perspectiva de género y es una apuesta me parece viable dada lo emergente me pregunto si no se ha pensado la posibilidad de crear este ramo así como existe el ramo para obra pública así como existe un ramo para salud si se ha considerado la posibilidad de crear un ramo federal para combatir la violencia de género gracias muchas gracias vamos a dar respuesta a esta primera ronda de preguntas si me permiten y después damos la oportunidad a las otras dos peticiones queda abierta la pregunta de la compañera dado que las otras intervenciones fueron más en el sentido de un posicionamiento en cuanto a temas de matrimonio infantil mujeres en prisión que me parece que también le gustaría contestar esta pregunta o esta postura refugios y la petición de eventos locales me parece que la diputada Table tiene la primera intervención para dar respuesta a lo del ramo federal y posteriormente dado que es una pregunta abierta si gustan también contestar el interrogante adelante ¿puedes? 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 ok, vamos a alguna de las diputadas en lo que logramos tener la conexión ¿ya está? ahí está nos está mareando un poquito compañero entonces va diputada Lorena, diputada Alejandra diputada Mariana, me gusta contestarle en el mismo orden, adelante Alejandra, por favor sí, bueno, antes de entrar a la respuesta sobre el tema del presupuesto nada más comentar en el tema de estancias infantiles que nos pedían no soltar el tema hacer lo nuestro por supuesto que así lo estamos haciendo comentarles que precisamente saliendo de aquí me voy corriendo a presentar, acompañar a mujeres representantes de estancias infantiles 23 amparos esto se está haciendo a nivel nacional hay un frente plural donde vemos mujeres y hombres de todos los partidos políticos, se están ganando esas pensiones provisionales y lo mismo vamos a hacer aquí en Oaxaca es un tema bien importante para las mujeres para que podamos pues también ejercer nuestro derecho al trabajo a Mirna también agradecerle sus comentarios en materia de matrimonio infantil la prohibición ya está en Oaxaca de hecho me tocó a mí impulsarlo y por supuesto que junto con el acompañamiento de los demás partidos políticos logramos hacer la reforma y está publicado el 31 de diciembre del 2015 ahora falta que ahora se involucre la parte ejecutiva y que hagan cumplir y velar lo que viene en la ley hablando del presupuesto hay un anexo el anexo número 13 se llama y se llama erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres es un anexo transversal y que tiene que ver con todo en la materia de igualdad con prevención con violencia con temas de salud y yo no estoy en ese presupuesto pero sí comentarles no estoy en la comisión que hubo una baja que hubo una reducción en el anexo 13 entonces es un tema que no debiera sucedernos para la próxima discusión pero sí hay un rango específico no sé si mis compañeras quisieran comentar más al respecto muchas gracias muchas gracias Alejandra tenemos perdón diputada si me permite creo que tenemos en espera la diputada Marta Tagle por favor adelante bueno aquí estamos de nuevo de vuelta me hicieron llegar una pregunta por esta vía en el sentido de en el nivel de violencia que se enfrenta si se ha pensado la posibilidad de contar con un nuevo ramo federal para la igualdad y erradicar la violencia como ustedes saben y seguramente ya han hablado de ello el anexo 13 ahora es uno de los anexos que desde el 2007 se empezó a configurar donde vienen los recursos para la igualdad sustentiva entre mujeres y hombres y la verdad de las cosas es que sigue siendo un recurso muy limitado porque los recursos que ahí están no alcanzan ni siquiera el 1% del presupuesto de presos de la federación o sea es muy limitado este recurso y aún así es muy pequeño y tenemos que hacer mucho con ese recurso cada vez que yo hablo de este presupuesto le digo que me siento con la canción de Bartola no sé si ustedes la recuerdan de hay que dejó sus dos pesos para la recta de la forma de la luz y de lo que sobre así así están las mujeres con ese presupuesto y sin duda necesitamos fortalecer ese presupuesto hemos pensado o sea si se ha hablado de la posibilidad de un ramo específico sobre todo si en algún punto hay una intención de hacer del Instituto de las Mujeres una secretaría pero que incluso en el camino cuando se habla de un ramo en particular es la necesidad que se tiene de que el presupuesto sea transversal ¿qué significa esto? cuando se empezó a hablar del anexo específico era solamente una medida afirmativa temporal para poder identificar ahí los recursos específicos que irían identificados para programas que comentaran igualdad entre mujeres y hombres pero siempre con la intención de que el presupuesto sea transversal es decir que todo el presupuesto de la relación tenga una visión de impacto de impacto que tiene en cualquier programa en la vida de los hombres y de las mujeres por ponerles un ejemplo en los presupuestos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes también debe haber una perspectiva de la gente ¿qué significa esto? por ejemplo cuando se organiza o se tiene ahora como uno de los programas prioritarios el tema de Tren Maya bueno pues incluso cuando se piense en un tren como es de esta naturaleza se tiene que tener un gran impacto que tiene en la vida de los hombres y las mujeres y cómo vamos a través de esta obra tener un impacto diferenciado de las mujeres y cómo va a beneficiar a las mujeres para beneficiar este programa y así cada uno de los presupuestos de los programas debe de tener una visión clara de cómo va a beneficiar la vida de las mujeres y de los hombres a quien va dirigido por eso es más que pensar en un rango en particular que tentaría el tema a que solamente sean los programas dirigidos a las mujeres es más bien cómo nos la adversalizamos cómo hacemos que toda la política pública se diseñe desde un punto de vista donde nos pongamos los lentes de mujeres y hombres es decir un lente duble que nos permita ver cómo cualquier programa en materia de economía de infraestructura de desarrollo social afecta la vida de las mujeres y de los hombres para que efectivamente no incluso reproduzcamos flores de género por ejemplo en los temas de desarrollo social se han venido muchas veces reproduciendo los dolores es decir seguir montando a las mujeres tan relacionadas con los estereotipos de género es decir el cuidado de las personas en lugar de descargar de estas tareas y sin duda fortalecer esa visión con las y los funcionarios en la anterior administración las unidades de control interno habían sido variadas para este tema ahora esta política pública está en entredicho no sabemos muy bien si las unidades de control interno que dependen de las criterias de la acción pública tendrán la capacidad para representar la perspectiva de género en los presupuestos públicos pero necesitamos desde el ejecutivo hacer las tareas que nos corresponde para establecer este presupuesto por otra parte que no se aparezcan los recursos bueno también decirles cuando se pensó y cuando se quedó la ley general de que son mujeres una vida libre de violencia también en el 2007 los recursos fueron pensados como una estrategia extrema como un espacio justamente para atender la situación de violencia en la que viven las mujeres en un país desarrollado en una situación de gobernabilidad no habría necesidad de incluir los recursos ¿qué significa esto? las instituciones del Estado tendrían que poner a salvo la vida de las mujeres sin que estas tuvieran que salir de sus homicidios y habría medidas efectivas para alejar la agresión de los lugares donde la violencia no tendrían que ser las mujeres las que salieran pero mientras esto no suceda necesitamos contar con propulsos que sea una política pública que tenga todos los mecanismos para poner a salvo la vida de las mujeres y si bien hoy en día no sabemos exactamente qué pasará con esta situación porque los recursos los presupuestos están en la Secretaría de Salud sabemos que hay intención por parte del gobierno de Nuevo Vuelos a la Secretaría de Gobernación y creemos que hay todo el agente sensible para atender este tema desde una perspectiva de que no se puede hacer transferencias de recursos directos a las mujeres sino tendrían que darle el dinero para que los recursos se fortalezcan y sigan funcionando de la misma manera sin embargo es una política pública de la cual nos esclare en qué vamos lo que dice es que los refugios que existen buscarán la manera de ir dando los servicios porque se saben que el papel que juegan es muy importante y de hecho la Red Nacional de Refugios está actualmente en una campaña para recibir donaciones en este de que puedan cumplir los servicios que tienen que dar a las mujeres que sufren violencia por eso les invito a que busquen en las redes sociales a la Red Nacional de Refugios y ahí encontrarán los medios de acceso para poder ver cómo apoyar a esta red y seguir haciendo el trabajo que se requiere agradezco las preguntas que me hicieron y a mis compañeras su paciencia para poder atender esta videollamada sabiendo que no puedo escucharlas en este momento pero estoy segura que lo han hecho genial y agradecer su comprensión a todas y todos ustedes muchas gracias bueno pues muchas gracias a la diputada Marta Cagli por contestar estas preguntas que me manda a la diputada vamos ustedes desean contestar sobre el tema de matrimonio infantil las mujeres en prisión refugios y otro tipo de eventos a nivel local yo nada más de manera muy puntual porque creo que Marta ya hizo una reflexión que contesta muchas de las interrogantes que nos hicieron decirles que efectivamente estaremos peleando esa es mi propuesta para que tengamos un presupuesto que combata claramente el tema de la violencia y los feminicidios y que le dé viabilidad a las alertas de género en cada uno de los municipios donde sea decretado es muy importante que pongamos recursos suficientes en este tipo de políticas públicas tanto en los refugios las estancias infantiles y el tema de las alertas de género para que funcionen en un municipio decirles que una política pública que no tiene recursos es una política pública que no va a funcionar y hay que decirlo claramente y también decirles que el tema de las de las estancias infantiles es mucho más grave de lo que se ve porque estamos hablando de 9.500 estancias infantiles que se están cayendo poco a poco que están tratando de subsistir a través de los amparos que se han promovido pero son 9.500 estancias infantiles que atienden un universo de 350 y tantos mil niños cuando insisto son más de 6 millones de niños tendríamos que ampliar la política de estancias infantiles de manera decidida y bueno mi propuesta es que trabajemos desde ahora para que construyamos un presupuesto que tenga una respuesta para la grave problemática de violencia que estamos viviendo las mujeres y para lograr la autonomía o por lo menos impulsar la autonomía de las mujeres me parece que este es un tema fundamental tiene que ser una de las metas a trazarnos como mujeres para que cada una de nosotros pueda ser independiente económicamente esas son las políticas públicas que debemos impulsar no queremos que se inhabilite a las personas en su capacidad de esforzarse necesitamos ciudadanos que se esfuercen recuperar la cultura del esfuerzo ¿sí? porque y esa es la política social que hay que apuntalar y decirles que yo soy responsable del parlamento abierto de dentro del grupo parlamentario de Morena entonces estamos pensando en lanzar una iniciativa con las universidades y a lo mejor también lo podemos hacer con el INE para que los ciudadanos que quieran participar en diferentes temas lo puedan hacer a través del parlamento abierto con la cámara de diputados vamos a lanzar una convocatoria con seis temas fundamentales donde se puedan escribir los jóvenes inicialmente los jóvenes universitarios pero también lo podríamos hacer a través de ustedes para que puedan colegisnar para que puedan hacer propuestas que mejoren el marco normativo de este país y las políticas públicas también porque también tenemos esa atribución al ser los que aprobamos en exclusiva el presupuesto los diputados y las diputadas bueno pues eso y compartir bueno hice un comentario que me parece muy valioso sobre el tema de las dificultades que cruzamos las mujeres para poder crecer incluso para subsistir yo estoy absolutamente en contra del matrimonio forzado el matrimonio infantil me parece que es un tema de la mayor importancia y les quiero comentar que así lo ponderamos en la comisión de justicia y lo vamos a apuntalar y apuntalar no solo quiere decir que lo vamos a ya va a formar parte del cuerpo normativo creo que tenemos que hacer un esfuerzo adicional los diputados y las diputadas para hacer una promoción de los derechos de los derechos humanos en general y en particular este tipo de derechos para eliminar este tipo de prácticas que nos parecen terribles y bueno vamos a trabajar también seriamente en este tema de la promoción y por lo pronto yo creo que tenemos una tarea mariana importante que es el tema de las mujeres que hoy están en prisión ¿saben cuál es el estatus jurídico? quiero decirles que recientemente hice un foro del feminicidio yo soy la responsable del feminicidio y violencia contra las mujeres en la comisión de justicia evidentemente con todas las compañeras de justicia que están súper interesadas en el tema pero yo ya me comprometí con 25 familiares de víctimas de feminicidio de hacer marcar personal con las autoridades competentes para darle seguimiento puntual a sus asuntos y me gustaría que pudiéramos hacer esas cosas también en la calle muchas gracias diputada Lorena bueno pues muchísimas gracias por los comentarios y bueno voy a empezar con hacer el comentario del tema del presupuesto y así también para ir platicando de los varios que se tocaron el tema del presupuesto como ya se dijo efectivamente no hay un remoto como tal ni una propuesta pero lamentablemente en el presupuesto que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador este año hubo una disminución muy significativa en todo lo que tiene que ver con el presupuesto etiquetado para mujeres que quiere decir etiquetado que va con la previsión que nada más se puede gastar o utilizar para ciertos conceptos que tienen que ver con el empoderamiento de las mujeres de la misma manera sucedió con algunas instituciones y también nosotros estamos muy pendientes y daremos la batalla como por ejemplo que no quedara en la ley orgánica de la nueva fiscalía general de la república una fiscalía especializada en delitos que tengan que ver con mujeres de aquí hemos estado hablando de lo que tiene que ver con feminicidio de lo que tiene que ver con violencia de lo que tiene que ver con violencia de género me refiero o violencia únicamente de género entonces también daremos esa batalla para que en esta agenda del presidente pues queremos las mujeres marcadas ya efectivamente con las cosas que nosotros estamos requiriendo porque nos podrán decir que se va a dar en efectivo el dinero a las mujeres violentadas pero por ponerles un ejemplo entonces ahora si es una mujer violentada ya vive en una situación de zozobra tú estás violentada te vamos a dar mil pesos entonces va a ir al marido y le va a decir a ver el dinero que te dieron aparte por violencia y si no me lo das pues más te vamos a violentar no no se requiere un apoyo en efectivo para mujeres violentadas se requiere que haya refugios no se requiere un apoyo en efectivo para las madres de las criaturas que están en estancias infantiles porque nada nos garantiza que se va a destinar ese recurso a esas estancias y a cubrir estas necesidades lo que se requiere es que se continúen con estos programas de estancias infantiles y como bien dijo la compañera si hay corrupción que se señale que se denuncie y se castigue a los responsables pero no por estos llamados de corrupción se pongan en riesgo estos programas que habían demostrado resultados positivos entonces esta es una parte tan importante del David de la labor que tenemos que seguir realizando nosotros en la Cámara de Diputados para que no se entienda que no todo se resuelve con repartir dinero sino se necesita trabajar en políticas públicas integrales el tema de mujeres recluidas es una tragedia es una tragedia porque muchas veces si efectivamente están ahí porque no tuvieron acceso a instancias jurídicas o asesoría jurídica adecuada porque muchas veces fueron obligadas a delinquir por su pareja y definitivamente son las que en todas las estadísticas están abandonadas a los hombres no se les abandona a los hombres que están en presión no se les abandona a los hombres su mamá los hombres su esposa a las mujeres no las va a ver entonces definitivamente como bien dice la diputada ahora necesitamos integrar una política que ayude que aporte para ver cómo podemos beneficiar y también cómo podemos hacer una reinserción adecuada y en esto pues también entraría la de los hombres no únicamente la de las mujeres pero sí es un pendiente que tenemos definitivamente como sociedad y en la cadena de temas de seguridad y justicia yo diría que el eslabón más débil termina siendo las personas que están en reclusión en el tema que estábamos platicando de matrimonio infantil se ha dicho mucho yo la verdad lo celebro pero creo que deberíamos hacer esfuerzos transversales a lo mejor con el sistema DIF con las organizaciones de UNICEF de los niños de CHIOP en todas esas asociaciones pues para decir ya es una realidad en nuestro país no solo como bien dijo en Oaxaca pues ya es una realidad a nivel federal y se debe de empezar a denunciar los casos y a castigar a las personas que lo sigan haciendo y a dar publicidad a esos castillos para que también vaya permeando y a informárselos también a los niños para que los puedan decir hasta cierto momento a ver a las niñas mi derecho es ir a la escuela mi derecho es continuar con mi desarrollo normal y yo me puedo oponer porque la ley me prohíbe que me casen a estas edades bueno esas serían mis reflexiones y agradezco muchísimo sus comentarios y que hayan estado atentas a nuestras participaciones muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias bueno muy interesante todo lo que aquí se viene advirtiendo tanto de las panelistas como de las unidades y que importante es que no solamente se quede aquí en este escenario sino que también se pueda difundir las redes la tecnología nos sirve para eso para que otras mujeres también tengan el conocimiento de cuáles son los trabajos que se vienen realizando me parece muy acertado el hecho de seguir haciendo estos paneles seguir trabajando con estos temas que sean constantes que se siga haciendo también con diputadas locales diputadas locales Oaxaca es uno de los estados o una droga de ser el estado que tiene más diputadas entre 23 diputadas y 19 diputados entonces hay muchas mujeres también que están muy interesadas se ha logrado la participación de las mujeres también en los sistemas normativos indígenas ha crecido la participación de ellas se ha impulsado mucho también quiero reconocerlo por parte de los institutos estatales el instituto estatal electoral como el INE han trabajado y bueno ya están ahí también estos estos espacios donde también ellas pueden aportar mucho entonces es importante hacerse los foros y invitar a las mujeres también para que también puedan opinar al respecto incluso tal vez hacer algunas memorias también o llevar ciertas iniciativas no sé ir trabajando la educación cívica la hacemos todos la ciudadanía la construimos todas y todos y en esa medida pues es importante participar entonces sigo diciendo que estos temas no se deben de dejar se tienen que seguir trabajando se tienen que seguir fortaleciendo y todas y cada una de nosotras y también por supuesto los hombres tenemos que aportar en el escenario donde nosotros nos encontramos al menos en el tribunal electoral estamos también trabajando estamos integrando una convención interna de género la cual pues voy a precedir ya integrando también con compañeros del tribunal porque también tenemos temas ahí en relación a la violencia que se viene ejerciendo también por parte de mujeres que ya están ahorita asumiendo el cargo y también estamos muy interesados también en ver por los derechos políticos electorales de las mujeres entonces también desde nuestro campo de trabajo pues también venimos haciendo estas acciones para contribuir a esta sociedad y a Oaxaca que queremos tanto y cada vez ha incrementado más la participación de las mujeres en los municipios en las habitaciones y esperemos también posteriormente con estos trabajos pues también tengamos candidatas las mujeres propuestas como gobernadoras en su momento que sería pues magnífico también para nosotros gracias muchas gracias magistrada lamentablemente nuestras panelistas tienen que prácticamente salir corriendo de aquí por sus vuelos van de regreso por lo que pido al licenciado de Dararias delegado de INE Oaxaca nos acompañe para entregar sus reconocimientos muchas gracias a ustedes